Hola, bienvenidos a MagicBlogTK. Estamos en Magic Arena y vamos a comenzar hoy una nueva serie en el canal que creo que es muy necesaria y es acerca de la iniciación en el juego, ¿de acuerdo? Así que vamos a empezar a jugar un tutorial con el cual vamos a aprender las normas básicas del juego. Realmente, si ya sois jugadores expertos o lleváis ya tiempo jugando, pues esta serie de vídeos no os van a aportar nada o prácticamente nada. Pero para todos aquellos que queréis comenzar a jugar, estos vídeos yo creo que van a ser lo mejor que podéis ver, ¿vale? Bien, vamos a comenzar con el tutorial de Magic Arena, ¿de acuerdo? No lo he jugado nunca, vamos a ver un poco en qué consiste y, como digo, aprenderemos las bases del juego. Como podéis ver, estamos en Magic Arena, lo que he hecho es darle al botón de jugar de nuevo el tutorial y inicia de la siguiente manera. Tiene una pequeña introducción, nos saludan, de hecho, antes de nada voy a cambiar el idioma, como siempre hago. Debería estar en español, vale, está en español lo que ocurre. Es que se veía en inglés esa introducción. Como podéis ver, la primera mano no es realista, porque en Magic se roban siete cartas inicialmente. No está en español todas estas voces y tal, están en inglés, que podéis ir leyendo tranquilamente si queréis. Os voy contando. El turno de cada jugador, este eres tú, tu jugador, este es el jugador oponente, consiste en jugar tierras y hechizos. ¿Qué son tierras? Las tierras son este tipo de cartas que tenemos aquí. De hecho, lo pone, si os fijáis, pone tierra, básica, llanura. Hay cinco tipos de tierras, llanura, pantano, montaña, isla y bosque. Cada una da maná, maná de un color distinto. Esos manás de un color o de cada color sirven para jugar distintos hechizos. Esto de aquí son dos tierras que dan maná blanco y esto de aquí es un hechizo. Concretamente es una criatura. Como podéis ver ahí pone criatura, clérigo humano. Lo importante de la criatura es la parte de aquí abajo que pone dos dos. El primer numerito, el primer dos, es su fuerza y el segundo dos es su resistencia. Y lo de arriba, esto de aquí, que aparece un simbolito con un uno y un maná que es de color blanco. Quiere decir que este bicho, para poder jugarlo, tienes que pagar de coste de maná. Uno blanco y otro de cualquier color. Bueno, vuelvo a repetir. Se puede jugar únicamente una tierra por turno. Así que la jugamos. De hecho, aquí nos lo están indicando, play a landa. O sea, juega una tierra. Pues la jugamos. Nos felicitan por saber jugar una tierra. Como no tenemos suficiente maná para jugar a este bicho, pasamos el turno y le toca al oponente. Cada turno se roba una carta. Como podéis ver, acaba de robarle una carta. Y él puede jugar una tierra. Y si tiene hechizos para poder jugar, o sea, tiene maná suficiente para poder jugar hechizos, pues los juega. Bien. Nuestro segundo turno. Nos toca. Nos ha dado turno a nosotros porque no podía hacer nada. Nosotros podemos jugar, como he dicho antes, una tierra por turno. Pues la jugamos. Ya tenemos dos. Como tenemos dos de maná, podemos girarlos, pinchando sobre ellas, y jugar a este bicho. ¿Veis? Es lo que nos está diciendo que hagamos. Esto no lo estoy haciendo yo desde el tutorial. Giramos una tierra. A ver. ¿Nos deja girarla? No. Hay que hacerlo. Normalmente el juego consiste en, primero, pinchar sobre las tierras y se van girando. Pero como es el tutorial, nos obliga a pinchar sobre la criatura, la ponemos sobre el tapete o sobre la mesa, o como lo queramos decir. Y las tierras se giran automáticamente para darnos un maná de cualquier color y un maná blanco. Y jugamos nuestra criatura que es dos, dos. Bien. Por cierto. Este numerito de aquí, el ocho, es la vida que tiene el oponente. Y este numerito de aquí, el siete, es la vida que tenemos nosotros. No son realistas. Los jugadores empiezan con 20 vidas la partida. Y empiezan con siete cartas en la mano. Ya digo que esto es un tutorial y entonces lo han hecho así. Vamos a hacerlo de antes. Podemos jugar tierra una por turno. Pues ya la jugamos. Siempre hay que intentar jugar tierra por turno. Y este bicho cuesta. Un maná de cualquier color y uno blanco lo podemos jugar. Porque tenemos tres tierras, pues pagando solamente dos. Como podéis ver ahí, las tierras se les pone un borde de color como amarillo para indicar que esas son las tierras que vas a girar cuando juegues este hechizo. Pues lo jugamos. Bien, una cosa que no hemos comentado antes. Cada turno tú tienes la posibilidad de atacar al rival. ¿De acuerdo? ¿Cómo atacas al rival? Atacas con tus criaturas. El primer turno que las juegas no pueden atacar. Por eso antes no atacamos. Pero esta criatura, como la jugamos hace un rato en el turno anterior, ahora ya sí que puede atacar. Bien, le voy a decir atacar con todo porque queremos atacar con todas las criaturas nuestras que pueden atacar. Esta no puede porque la acabamos de jugar. ¿Veis? Ya simboliza como que la está atacando. Y al atacar, la criatura se gira. ¿Veis? Ahí aparece un poco giradita hacia la derecha. En el mundo real, en el juego de Magic Real, se gira completamente. Se pone completamente horizontal. En este juego de Magic Arena la giran muy poquito hacia la derecha y ponen esta flecha hacia la derecha indicando que la criatura está girada. Cuando está girada, simboliza que ya ha atacado. Bien, ahora él ha jugado también una criatura, ha pagado dos verdes, si os fijáis, el bosque da mana verde y ha pagado dos, uno de cualquier color y otro verde, como podéis ver en el coste de esta criatura, para jugar su bicho 2-2. Aquí lo que vamos a aprender en este turno es los bloqueos y tal, como funciona. Vale, pero antes de nada, tenemos tres de mana y hemos robado un bicho, una criatura, como podéis ver aquí, que pega tres y defiende dos. O sea, pega tres y aguanta dos, mejor dicho, y cuesta jugarla dos de cualquier color y uno blanco. Así que podemos pagar esas tres manas que tenemos para jugarla. Bien, ahora viene la fase de ataque. Su criatura puede bloquear a las nuestras, ¿de acuerdo? Al bloquear se hacen daño mutuamente. Esta hace daño como su ataque a esta y esta hace daño por su ataque a esta. ¿Cuánto aguantan las criaturas? Lo que pone aquí. Como se van a hacer dos y dos, se van a matar. Bueno, yo primero voy a atacar y a ver si él decide bloquear, porque podría no bloquear si él desea no bloquear. Yo ataco con mis dos criaturas, ataco dos atacantes, como de ver ahí, ataco con las dos y ahora él decidirá si bloquea, si efectivamente bloquea a una de mis criaturas con la suya. Se hacen daño mutuamente, esta hace dos de daño, la mía hace dos de daño, como cada una aguanta dos, pues se mueren. Han recibido tanto daño como lo que aguantan, al recibir tanto daño como lo que aguantan o más, pues mueren. Y van al cementerio, ¿veis? Les quedan cero de vida, se mueren. Eso es una animación del tutorial, luego en el juego no aparece. Van las dos al cementerio. Esto es el cementerio. Esto es el que está aquí al lado del mazo de cartas, de nuestro mazo de cartas. Bien, él ahora ya tiene cuatro bosques y juega por cuatro un 4-4. Ojo, este bicho es muy gordo. Por ejemplo, si este bicho nos bloquea a nuestro 3-2 ahora, el suyo no moriría porque aguanta cuatro y el nuestro solo pega tres, pero el nuestro sí moriría porque él pega cuatro y aguanta dos. Solamente puede bloquear una criatura a una criatura. Ahora mismo a mí no me interesa atacar. Me interesa atacar porque si ataco, si yo ataco con estas dos, seguramente él me bloquee a esta, la que pega tres, la suya no muere, la mía sí, y solamente le hago dos y le quedarían dos de vida. Entonces yo creo que es una cosa que, dado que no gano la partida con este ataque, no me compensa perder mi elefante. El Oxodon rompe líneas. Vale, como dije antes, si tienes una tierra, es conveniente normalmente jugarla. ¿De acuerdo? Como puedes jugar una tierra por turno, pues la voy a jugar. Pero no tenemos cartas en mano, no tenemos ningún hechizo que jugar. Aquí te lo están explicando. Dicen que si atacas ahora te van a partir la cara. Así que voy a elegir no atacar, a ver si el siguiente turno robamos algo que pueda hacernos merecer la pena el ataque, ¿no? Pero vamos, el tutorial este nos están marchagando. Él ha jugado un hechizo que se llama Conjuro. Los hechizos de Conjuro solamente se pueden jugar en tu turno y que este en concreto le da más cuatro, más cuatro a una criatura. ¿Vale? Le ha dado más cuatro, más cuatro a su criatura. Nos ataca de ocho. ¡Ojo! Nos ataca de ocho. Si no lo bloqueásemos, como nos quedan siete de vida, nos mataría. Así que lo que vamos a hacer es bloquear con nuestro 2-2 a su 8-8. Ataco con la más débil de las dos, ¿de acuerdo? Esta es peor criatura, por tanto, no me importa perderla. Yo le voy a hacer dos de daño, él le va a hacer ocho a esta, muere la nuestra y la suya no. Bien. Nosotros fijaos que ahora mismo tampoco le mataríamos. Le quedan cuatro y nuestro bicho pega tres. Vale, él no juega nada más. Bien, fijaos, esta carta destruye la criatura de objetivo que esté girada. Es un conjuro, los conjuros solamente se pueden jugar en tu turno. Vale, lo juego pagando dos y lo juego sobre su criatura. Me dejan elegir si lo juego sobre la mía o sobre la suya. Obviamente lo voy a jugar sobre la suya, que está girada y la destruye. Y ataco libremente con mi 3-2, que pega tres. Atacar con todo. Le ataco. ¿Veis? Tres de daño, le queda uno. Y le toca. Toca, yo no puedo hacer nada, no tengo ninguna carta que pueda jugar. Otra vez, nos juega un 2-2, que nos puede bloquear a nuestro 3-2. Ha jugado dos bichos, de hecho. O sea que está complicado. Si nos bloquea con el suyo 2-2 a nuestro 3-2, mueren ambos. Porque le hace dos al mío que aguanta dos. Yo le hago tres, que es más de lo que aguanta él, moriría. Pero estaría en mala disposición yo. A ver, hemos robado esta carta. Esta carta es un conjuro, es un hechizo que puedo jugar en mi turno. Y que pone que giramos, está en inglés, aunque hemos puesto el juego en castellano. Giramos todas las criaturas que nuestro oponente controla con resistencia 2 o menos. Con este hechizo, si lo juego, giro todas sus criaturas del oponente que tengan dos o menos de resistencia. Como todas sus criaturas tienen dos o menos de resistencia, se van a girar todas. Lo cual me deja vía libre porque cuando están giradas no pueden bloquear para que nuestro 3-2 pase y le matemos. Y ya está. Y esto es Magic. Esto es básicamente una partida de Magic muy simplificada. Pero un ejemplo rápido de, por lo menos, cómo se juegan los hechizos, cómo se hacen los ataques, cómo se hacen los bloqueos e incluso cómo se juega algún conjuro. Hay muchos, muchos tipos de cartas. Hay conjuros, hay instantáneos, encantamientos, artefactos. Hay muchas cosas, ¿no? Hay muchos tipos de cartas. Pero cada una tiene sus atributos, etcétera, etcétera. Bien, hemos ganado la primera partida. Vamos a jugar la segunda. Como veis aquí, parece que hay como cuatro pasos y luego nos dan una recompensa, ¿no? Vamos a hacer el segundo paso. Bien, en el segundo paso supongo que aprenderemos nuevas mecánicas del juego. Nuevas habilidades, nuevos tipos de cartas, etcétera, etcétera. Lo de siempre, ¿no? Cuando haces un tutorial de un juego, pues te van a explicar las cosas básicas para que vayas aprendiendo. A ver cómo empieza la partida. Porque no he jugado el tutorial. Así que tenemos que ver un poco cómo está la cosa. A ver, ahora sí empezamos con 20... Nosotros empezamos con 20 vidas. Él empieza con 13, pero no es lo normal. Lo normal es empezar con 20 cada uno. Bien. Aunque el juego está en castellano, ya veis algunas cosas que aparecen en inglés. Raging Goblin. El Furioso Goblin. Furioso Trasgo. Creo que se llama Trasgo Furioso en castellano. Vale. Este bicho es un 1-1 con prisa. Prisa quiere decir que puede atacar el turno que lo juega. No es lo habitual. La mayoría de criaturas no pueden atacar el turno que las juegas. Él ha jugado una montaña. Al girarla le da rojo. Y con ese rojo ha jugado este bicho que es un 1-1, que cuesta 1. Nosotros jugamos tierra de turno. Ya digo, siempre hay que jugar tu tierra de turno, si la tienes en mano. Y como no podemos jugar nada porque nuestros hechizos cuestan 2, automáticamente le pasa el turno a él. Él ha jugado otra tierra y pagando uno rojo juega otro Trasgo de estos. Y pagando otro rojo juega otro. Se nos está poniendo complicada la cosa porque estos bichos, como tienen prisa, pueden atacar el mismo turno que los juega. Y nuestra vida, veis, va cayendo en picado. Vale, el tutorial tiene gracietas que no nos importan mucho. Jugamos tierra de turno y con 2 de mana jugamos un 2-2. Fijaos, ahora ya nuestro 2-2 le va a bloquear súper bien. No podemos atacar porque es el turno que lo acabamos de jugar. Y solamente las criaturas con prisa pueden atacar el turno que acaban de entrar en juego. Vale, ataca con todo, como decía antes. Podemos bloquear perfectamente. Nuestro bicho no muere y el suyo sí. ¿Nos pasan 2 de daño más a nuestra vida? Sí. Pero 2 de daño no es importante con tal de ir quitándole criaturas. Eso ya lo iréis aprendiendo según vayáis avanzando en el juego. Este es un poco más peligroso porque ya pega 3 y aguanta 3. Nuestro bicho no lo mata. Él puede bloquearnos al nuestro y matarlo. Y viceversa, si nosotros atacamos, él nos bloquea, no muere su bicho y el nuestro sí. Así que está complicada la cosa. Jugamos nuestra tierra de turno, estamos a nuestro turno. Jugamos otro 2-2 de estos por 2 de maná y aún así nos habrá un tercer maná que podemos usar para jugar este gato del santuario. Este gato del santuario por 1, pega 1 y aguanta 2. No vamos a atacar porque, como decía, nuestro bicho se estamparía contra el suyo y no conseguiríamos absolutamente nada. Vamos a ver el que hace. Juega su cuarta tierra. Tiene 4 de maná. Si gira estas tierras puedo tener hasta 4 de maná. Y aquí los bloqueos podríamos hacerlos de la siguiente manera. Puedo. No lo he dicho antes porque antes no surgió. Pero puedes bloquear con más de una criatura a una de sus criaturas. O sea, yo no puedo con esta, con el bicho este, no puedo bloquear a dos de sus bichos. Si hubiese podido ya lo habría hecho en el turno anterior. Con un bicho puedo bloquear como mucho a un bicho. Pero puedo bloquearle con varios a uno suyo. O sea, por ejemplo, podría bloquear con este. Con este a ese. ¿Vale? Con dos bichos puedes bloquear con todos los que quieras a un mismo bicho. Pero no puedes con uno tuyo bloquear a varios. No sé si se me entiende. Vale, y con este voy a bloquear a este. Aquí lo que va a pasar es lo siguiente. Mi 1-2 no muere antes su 1-1. Le hago un daño, el suyo muere. El suyo le hace un daño al mío. Como aguanta 2 no se moriría. Aquí lo que va a pasar es lo siguiente. Estos hacen 2 y 2 que son 4. A su bicho que aguanta 3 morirá. Y él como hace 3 le hará 2 a uno de mis bichos y uno al otro. Entonces morirá uno de los míos y el otro no. Exactamente eso. Es una jugada muy favorable para nosotros. Porque hemos perdido solamente un bicho y le hemos matado al mejor de los suyos. Y ha perdido dos bichos. El mejor de los suyos que es un 3-3. Y luego otro bicho virriá 1-1. Por cierto, se pueden jugar hechizos después del turno. O sea, después del turno, perdón. Después de atacar. ¿Se pueden jugar antes o después de atacar? ¿Vale? Hay dos fases principales. Una antes del ataque. Otra después del ataque. Y lo que ha hecho es jugar un conjuro. Que como costa adicional. Tiene que sacrificar un goblin. Un trasgo. Es lo mismo goblin que trasgo. Vale, cuesta uno rojo y sacrificar un trasgo. Él lo que ha hecho es sacrificar su 1-1. Y hace 5 puntos de daño a cualquier objetivo. Lo ha hecho a mí. Podría haber hecho esos 5 daños al gato o a este señor. Pero me los ha hecho a mí. Vale. Juego tierra de turno. No tengo ningún hechizo que pueda jugar. Solamente se puede jugar a tierra por turno. Pues nada. Ataco con mis dos bichos. Que como los jugué hace el turno anterior. Pues pueden atacar ya este turno. Le hago 3 de daño. 2 y 1-3. Y ya solo le quedan 10. El ahora como tiene 4 tierras. Ha jugado a este bicho que cuesta 4. 2 de cualquier color y 2 rojos. Y es un 2-2. Pero fijaos lo que hace. Cuando entra en juego lo pone escrito. Está en inglés. Cuando entra en juego pone 2 fichas detrás de 1-1. ¿Qué son las fichas? Las fichas son como cartas que no has jugado pero que se ponen en juego. Algo así. Entonces cuando este bicho entra en juego, por 4 son 2-2, pone otros 2 bichos 1-1 también de tipo trasgo. Vale. Nosotros hemos robado esto que cuesta 5. Justo jugamos la tierra de turno y justo tenemos 5 de mana. Pues lo vamos a jugar. ¿Qué dice? Por 5 es un bicho que aguanta 4, pega 3 y que cuando entra en juego ganamos 4 vidas. Así que muy bien. Y nosotros ahora podemos elegir atacar o no atacar. Esta nueva decisión no es fácil. Con este no atacaría nunca. ¿Por qué? Porque aguanta 1. O sea, perdón, pega 1 y aguanta 2. Si atacase con este, me lo bloquearía con su 2-2. El suyo no moriría porque aguanta 2. Y el nuestro sí moriría. Así que este bicho en principio no debería atacar en ningún caso. Y con este ya la decisión está en tus manos. Si atacas, te puede bloquear con este y morirían ambos. O incluso si lo desea, te puede bloquear con estos 2. Y harían 2 de daño a nuestro bicho que aguanta 2. Y nosotros le mataríamos sus 2 bichijos 1-1. Vamos a atacar para que lo veamos. A ver cómo bloquea él porque puede elegir bloquear con estos 2, bloquear con este, bloquear con todos. Bueno, elige 2-2 y hacemos el intercambio. Cada uno pierde un bicho y ya está. En ese momento nos interesaba quitarnos de en medio ese bicho para que no pueda bloquear con todos a nuestro 3-4. Ataca con esos 2, lo cual parece un poco un suicidio. Voy a bloquear solamente con este. Diréis, ¿y por qué no bloqueas también con el 3-4 a su 1-1 que lo matas? Seguro porque es posible que esta última carta que le quede sea algún tipo de hechizo que haga daño. Hay hechizos de todo tipo, ¿vale? Y si nos hace un daño a nuestro guardián espiritual que pone aquí con el trasgo, su trasgo muere y el nuestro no. Pero ya tiene un daño. Ese daño se guarda hasta el final del turno. Le quedarían 3 de vida, digamos, por este turno. Si tiene algo que hace 3 de daño, nos mataría nuestro 3-4. Vamos a bloquear para verlo. Venga, a ver. Yo creo que va a tener ese hechizo. Normalmente no habría bloqueado. Preferiría comerme uno de daño del trasgo a arriesgar mi mejor bicho. Pues no, no tenía un hechizo como el que yo estaba diciendo. Juega otro bicho que es un ogro. Un ogro que es un 7-3 por 5. O sea, pega 7 y solamente aguanta 3. Que cuando entra en juego, está en inglés pero se entiende, ¿no? Cuando entra en juego hace 3 puntos de daño a cada jugador. O sea, se hace 3 a sí mismo y otros 3 a nosotros. Aquí lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a atacar únicamente con mi 3-4 porque se intercambian los dos bichos. Si él bloquea, muere. Y el mío también, pero al menos me mató su bicho que pega 7. Vale. Y ahora, después del ataque, se pueden jugar hechizos, se pueden jugar criaturas. Jugamos por 5, otro igual que el de antes. Que es un 3-4 cuando entra en juego, ganamos 4 vidas. Ahora mismo la cosa la tenemos un poco a nuestro favor. Vale, ataca con su bicho gordísimo. Y podríamos no bloquear. Podríamos no bloquear. Le quedan... No vamos a bloquear. ¿Por qué? Porque si bloqueo con mi 3-4 se mueren los dos, me quedaban vidas de sobra. No me apetece. Puedo permitirme comerme 7. Me siguen quedando 6. Y ahora, ataco con todo y le mato. Vamos a atacar con todo. Y le matamos. Aunque no hubiese... Aunque le hubiese bloqueado a su bicho, le habría matado igual. Porque le daban 4 y estos dos pegan 4. Pero yo me esperaba que jugase algo. Otro bicho para poder bloquearnos. Y por eso dije... Mi mejor opción es la de no bloquear. Vale, guay. Pues ya hemos ganado la segunda partida del tutorial. Vamos a por la tercera. Contra este señor. Que parece un merfolk. Un tritón. El anterior, por cierto, era un goblin. Un trasgo. Esto es un tritón. Hay muchos tipos de criatura. En Magic. Muchísimos. Y cada uno tiene su historia detrás. Su estilo de juego. Este mazo seguramente sea un mazo azul. Los tritones son bichos. Criaturas del mar. Y seguramente el mazo sea de color azul. Hasta ahora hemos visto. Nuestro mazo que es blanco. Y hemos jugado la primera partida contra un mazo que era... Verde o rojo. Si no recuerdo mal. Verde era. Y la segunda contra un mazo rojo. Vale. Él empieza con 15 vidas. Nosotros con 15. Empezamos con 5 cartas en la mano. No es lo normal. Lo normal es empezar con 20 vidas y 7 cartas. Veis. Ha jugado una isla. Y juega un 1-1 que vuela. Vale. ¿Qué es un bicho que vuela? Un bicho que vuela es un bicho que solo puede ser bloqueado por criaturas que vuelan. Eso es un bicho que vuela. Nosotros jugamos tierra de turno y por 1 de maná jugamos nuestro gato 1-2 que no puede bloquear a su 1-1 vuela porque nuestro 1-2 no vuela. Juega su segunda tierra. Ya sabéis, una tierra por turno. Y juega un encantamiento. Es el primer encantamiento que vemos. Los encantamientos se pueden poner sobre criaturas. En este caso lo pone. Encantar criatura. Se pone sobre la criatura y esa criatura obtiene más 1-1 y por eso ahora es un 2-2. Aquí en inglés nos están diciendo que las voladoras no pueden ser bloqueadas por criaturas que no vuelen. Hay encantamientos que se ponen sobre criaturas y otros encantamientos que se ponen directamente sobre la mesa. Sin más. Bien. En este caso jugamos tierra de turno como siempre todos los turnos. Y nosotros hemos robado otro encantamiento. Este encantamiento es un encantar criatura. Lo ponemos para encantar nuestra criatura que cuesta 2, por cierto. Tenemos 2 tierras, podemos jugarlo. Y da más 2, más 2. Como veis, nuestro bicho pasa a ser un 3-4. Hemos hecho algo parecido a lo que ha hecho él. Perfecto. Los encantar criaturas no son demasiado buenos en general. ¿Por qué? Porque si te matan la criatura, el encantar criatura también va al cementerio. Igual que la criatura. O sea que has perdido 2 cartas en una sola jugada. Por eso los encantar criaturas no son demasiado buenos. Bien. Nos está atacando. Se ha quedado un poco así como... Pillado el juego. No sé si nos ha hecho el daño. La animación no se ha hecho. Un poco bug, parece. Él ha jugado por un azul. Un 0-4. Ese bicho nos fastidia un poco. ¿Por qué? Porque nos bloquea absolutamente al nuestro. Otra forma de jugar tierras, por cierto, es hacer doble clic. Creo que se ha bugueado el juego. Por cierto, Magic Arena es una beta. ¿Veis? Vamos a atacar. Atacamos con nuestro 3-4. Él va a bloquear con su 0-4. Que no muere. Que pega 0. No nos hace nada. Pero como aguanta 4 y solamente nosotros pegamos 3, pues no lo matamos. Bien. Hemos jugado nuestra tierra de turno. Está ahí jugada. Tenemos 3 tierras. Por tanto, jugamos algo de coste 3. Como decía, se ha quedado bugueado un poquito el juego. Vuelvo a recordar que está en fase beta. Está desarrollándolo todavía. Entonces, aún a veces tiene errores. Y por eso estáis viendo errores en las animaciones ahora mismo. Y no me está dejando pinchar y arrastrar. Sino que estoy jugando las cartas haciendo doble clic sobre ellas. Pasa a veces. Bien. Veamos. Tiene ya 4 tierras. A ver si juega algo. Vale. Juega otro encantar criatura, pero sobre nuestro bicho 3-2. Pagando 3, porque cuesta 3. Y este encantar criatura, si ponéis el cursor sobre él, se ve lo que hace. O si no, pinchando clic derecho sobre ella, se ve en grande. Dice, cuando entra en juego este encantar criatura, la criatura se gira y no se endereza en el paso de enderezar. Es una cosa que no he comentado, por cierto. Pero cada turno, todos tus permanentes, los permanentes es todo lo que está sobre la mesa, se endereza. Vale. Pues este no se puede enderezar porque esta carta dice que no. Vale. Jugamos tierra de turno. Tenemos 4. Y por 2, jugamos otro encantamiento de estos juramentos del caballero sobre nuestro gato. 3-4. Que al ponerle otro más 2 más 2 pasa a ser ya un 5-6. Ahora ya sí que moriría su bloqueador. Y más nos vale porque a la carrera nos está ganando. Él va pegando de 2 en 2 todos los turnos, nos quedan 9, a él le quedan 12 y no conseguimos sobrepasarle. Le toca. Roba su carta de turno porque cada turno se roba una carta. Juega su tierra de turno porque cada turno se puede jugar una tierra y nos ataca con su 2-2 que vuela que no podemos bloquear porque... Primero, porque tenemos nuestros bichos girados. No podemos bloquear. Pero es que además no podríamos bloquear porque no tienen la habilidad de volar nuestras criaturas. Juega un conjuro, que solamente ya sabéis pueden jugar durante su turno, con el cual roba dos cartas. Roba dos cartas y juega otro 0-4 de esos como los de antes. Bien, nosotros vamos a atacar antes de jugar tierra y antes de jugar hechizo. Vamos a atacar con nuestro 5-6. Si decide bloquear, su bicho se muere. Perfecto, pero no conseguimos llegarle a él. Sigue teniendo 12 vidas. Ahora sí, como decía antes, segunda fase principal. Fase principal es lo que ocurre antes y después del ataque. Bueno, jugamos tierra de turno, tenemos 5 y jugamos el 3-4 que ya jugamos en la partida anterior, que nos da 4 vidas. Lo cual nos va a dar un pequeño respiro porque estábamos empezando a estar un poco flojos de vidas. Le toca, endereza, roba la de turno, juega tierra y vuelve a atacarnos con su 2-2 que vuela, que no podemos bloquear porque nuestro bicho no vuela. Y juega un pino, o sea un bicho muy gordo, un 4-6, un dinosaurio marino, por 5 es un 4-6. El problema es que como el nuestro pega 5, el suyo aguanta 6, no lo mataríamos. Él tampoco nos mata al nuestro, pero nos bloquea y no conseguimos llegarle a hacer daño. Y con este no podemos atacar porque nos bloquea, muere el nuestro y el suyo no. Pero hemos robado esto. ¿Qué hace esto? Es otro encantar criatura que da más 3, más 3 y volar. Aquí tengo dos opciones. Se lo puedo poner a mi 3-4 o se lo puedo poner a mi 5-6. Pues la decisión tampoco es tan sencilla. Vamos a ponérselo al 5-6 que así ya es gordísimo de verdad y bloquee quien bloquee, se lo vamos a poder matar siempre. Ya es un 8-9. Con este no atacamos, como he dicho antes. Este no puede ser bloqueado por el suyo porque el suyo no vuela y el nuestro sí, porque el encantar criatura que le hemos puesto da a volar y más 3, más 3. Así que le quedan 4 vidas. Ojo, que a nosotros nos quedan 9. Y él pega 4 y 2-6. Como no me muero, no voy a bloquear. Me quedo a 5. A ver, esto no está bien sumado, ¿no? 4 y 2-6. Ah, sí, sí, ahora sí. 3. Es que ponía 5. Y juega otro 4-6 gordísimo de esos de los de antes. Pero no importa, ya lo hemos ganado. Nuestro 8-9 vuela. Y no tiene ningún bloqueador que vuele. Con este no quiero atacar. Voy a atacar solamente con el 8-9. Y ganamos la partida. Perfecto. Bueno, en esta parte del tutorial que hemos aprendido, hemos aprendido los encantar criatura. Y la habilidad de volar. Básicamente ha sido eso. Perfecto. Pues vamos a por la cuarta y última parte del tutorial. En la cual me imagino que vamos a aprender más cositas nuevas. Sin embargo, lo que aprendamos en este tutorial, en solo 4 partidas, es muy poco en comparación con lo inmenso que es este juego. Este juego tiene miles de cartas diferentes y, yo que sé, a lo mejor hay 10 tipos de cartas distintas, ¿vale? Cada uno tiene sus propiedades y tal. Estamos aprendiendo, básicamente, pues yo que sé, 4, 5, 6 tipos de cartas. Las más complicadas, pues ya las iréis aprendiendo sobre la marcha según vais a ir jugando. Bueno, parece que en este ejemplo empezamos con 10 vidas. Hemos robado 5 cartas, él ha robado 7, ¿no? 3, 4, 3, 7. Esto no es lo normal, vuelvo a repetir. Él ha jugado pantano, es la primera vez que hemos pantano. Es, creo, el último tipo de color que nos faltaba por ver. Jugamos tierra de turno y el 1-2, el gatito de antes que ya hemos jugado en todas las partidas, o casi todas. Por un humana lo jugamos y le toca a él. Juega su segunda tierra, su segundo pantano. Y no juega nada, debe ser que no tiene nada, que cueste 2 o menos, y nos da el turno. Jugamos tierra de turno, jugamos nuestro 2-2 que también hemos jugado ya varias veces. Y nada, no tiene bloqueadores, así que perfecto, atacamos con nuestro gato. Vuelvo a recordar que las criaturas que acabas de jugar no pueden atacar, es salvo que tengan la habilidad de prisa. Bien, hemos atacado y él ha jugado un instantáneo. Los instantáneos se pueden jugar en cualquier momento, ¿vale? Los conjuros solamente se pueden jugar en tu turno. Y los instantáneos en cualquier momento. Ese instantáneo por 2 destruye, a ver, ¿qué decía? Destruye una criatura objetivo que tenga fuerza 2 o menos. Como nuestra criatura tenía fuerza 1, pues la ha matado. Los mazos de color negro generalmente llevan muchos hechizos que matan criaturas. Bueno, jugamos tierra de turno. Otro bicho que cuesta 2, como tenemos 3, nos sobra un mana, como podéis ver ahí, se giran 2 y queda uno enderezado. Si tuviésemos algo que cuesta 1, podríamos jugarlo, pero no es el caso. Y atacamos con nuestro 2-2. Y nos juega un bicho con destello. Aquí estamos yendo muy rápido. Las criaturas con la habilidad destello son criaturas que puedes jugar como si fuesen un instantáneo. Las puedes jugar en cualquier momento. También es muy poco habitual, ¿eh? O sea, esto no es... No hay muchas criaturas con destello en el juego. En inglés, por cierto, se llama flash. Los hechizos con flash se pueden jugar como si fuesen instantáneos en cualquier momento. Lo ha jugado mientras atacábamos, nos ha pillado por sorpresa, nos ha bloqueado. Como su bicho pegaba 2 y el nuestro aguantaba 2 y el suyo aguantaba solamente 1, pues han muerto las 2 criaturas. Vale, jugamos tierra de turno y vamos a hacer como antes. Jugamos el encantar criaturas sobre nuestro 2-2, le da más 2-2 y ya es un 4-4. Y atacamos. Vale, juega otra vez el bicho antes como el de antes con destello. Pero no nos preocupa porque solo pega 2 y el nuestro aguanta 4. Bloquea para que no le hagamos daño. Y moriría, pero antes de ello puede jugar un instantáneo. Y ha jugado este, que dice que como cuesta adicional para lanzar este hechizo sacrifica una criatura. Y ha sacrificado su criatura porque sabía que iba a morir para robar 2 cartas. Bueno, este tutorial ya ha avanzado un poquito más porque los instantáneos hacen que el juego sea mucho más dinámico y más complejo como estáis viendo, ¿no? Quizás esta parte para hacer un tutorial creo que ha ido un pelín rápida. A ver, ahora, el por 5 de maná, ya ha jugado su quinta tierra, juega un 5-5 que pone que no puede bloquear y que cuando entra en juego hace 5 puntos de daño a un jugador oponente. ¿Vale? O sea, este bicho es gordo, por 5, un 5-5 está muy bien. Pega 5, aguanta 5 y encima tiene una habilidad extra buena que cuando entra en juego hace 5 daños. Fijaos, nos ha dejado a 5 de vida. Y además no puede bloquear. O sea, nosotros podemos atacar libremente. A ver qué es esto. Esto es lo que hemos robado. Bueno, hemos robado un hechizo que le da más 2, más 2 a una criatura que esté bloqueando o que haya sido bloqueada. Que nosotros controlemos, ¿vale? Es lo que pone. A ver, nosotros ahora no podemos atacar. No podemos atacar porque dices, vaya, sí, ataco. Y si él me bloquea, tiro mi más 2, más 2 sobre mi criatura que está siendo bloqueada, se convierte en un 6-6 y lo mato. ¿Vale? Pero él seguramente no bloquee. No bloquee, ¿por qué? Porque le quedan 10 de vida. Si pegamos con un bicho que pega 4, él se queda con 6 de vida y no se muere. Y él al atacarnos a nosotros sí moriríamos. Así que lo que tenemos que hacer es, vamos a la fase de combate. Aquí te están avisando. Le damos a no atacar. Preferimos quedarnos con nuestra criatura enderezada para poder bloquear a la suya. Y bloqueamos y echamos el hechizo este. Es lo que se llama un truco, nos está diciendo. O sea, es jugar un truco. Los trucos de combate son instantáneos que juegas durante la fase de ataque y para dopar, para hacer más fuerte a una de tus criaturas, por ejemplo. Bloqueamos una bloqueadora y antes del daño, los instantáneos se pueden jugar en cualquier momento, ¿vale? Entonces por eso siempre podéis responder a lo que sea. Le damos más 2, más 2 a nuestra criatura que está bloqueando a su criatura. 5-5. Y su criatura se estampa contra la nuestra. Pegaba 5, la nuestra aguantaba 6 y hemos sobrevivido a ese ataque. A ver que hemos robado otro igual que el de antes. Vamos a jugar tierra de turno. Y nada, atacamos. Dado que no tiene bloqueadores, ni tiene ninguna sorpresa que nos pueda... Pues sí tenía una sorpresa otra vez. El 2-1. Con destello, con flash. Ah, y lo juega 2. Juega 2 de ellos. Si bloquea con los dos al nuestro, el nuestro muere. Y también mueren sus dos bichos, pero mata a nuestro bicho. Bien, como tenemos un truco de combate, tenemos este instantáneo. Lo vamos a jugar para darle otra vez más 2, más 2 a nuestra criatura. Así aguantará 6, no morirá y las dos suyas sí muerirán. Le hemos hecho aquí lo que se llama un 2x1. Hemos jugado una carta con la cual hemos matado dos de las suyas. Eso es lo que se llama la ventaja de cartas. Es un elemento fundamental de Magic y que iréis aprendiendo sobre la marcha, ¿vale? Es muy importante. La ventaja de cartas es una de las piezas clave de ganar una partida, vamos. No es la única. No por tener ventaja de cartas vas a ganar seguro, pero ayuda mucho. Vale, hemos robado un instantáneo que dice que solamente se puede jugar si una criatura te está atacando, ¿vale? Si una criatura nos está atacando, creamos 3 tokens 1-1 de espíritu que vuelan. O sea, es decir, creamos 3 criaturas 1-1 voladoras. Pero solamente si una criatura nos está atacando. Bueno, o sea, a nosotros. Exacto. Bueno, vamos a atacar porque podemos atacar con nuestro bicho. Él no tiene bloqueadores ni nada. Le hacemos 4 de daño y pasamos turno. Le toca a él. Y este instantáneo, pues bueno, si él nos atacase en algún momento podríamos jugarlo y si no, no. Ah, fijaos, al final de mi turno esto se puede hacer. Cuando acaba tu turno, el oponente puede jugar a instantáneos. Como estas criaturas las puede jugar a velocidad instantáneo, las juega. Y juega 3, ni más ni menos, con las cuales nos mataría si nos ataca. Juega su tierna de turno, su tierna de turno, no le quedan cartas en mano, pero ataca. Este instantáneo, ahí está, por 5. Solamente se puede jugar cuando él está atacando y está ocurriendo eso. Y nos pone 3 tokens 1-1 que vuelan. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a bloquear con uno de ellos a esta criatura. Se matarían entre sí. Y estos dos no los voy a usar para bloquear, porque si bloqueo se me mueren. ¿Por qué no lo estoy haciendo? Porque si quedan vivos, pegaría 4 y 1-5 y 1-6 en mi siguiente turno, que es justo la vida que le quede y le mataría. Y de hecho él pega 2 y 2-4 no me mata. Así que lo óptimo, lo óptimo, óptimo, óptimo sería esta jugada. ¿Veis? Él me pega 4, me queda 1 de vida y yo pego justo 6, que es lo que le queda. Es la forma de ganar. Eso es lo que se llama jugar bien. Aún así nos han dado un encantador de criatura que da más 3, más 3 y volar y le vamos a matar de sobra. Pero yo no sabía que iba a robar esto. Entonces, sin tener esta información, lo óptimo es lo que hicimos antes. Atacamos con todo y pegamos 9 y ganamos la partida. Vale, ha sido una partida complicada. Ha sido una partida difícil porque hemos aprendido un montón de cosas. Los instantáneos, las criaturas con destello, hacer bloqueos inteligentes. Como podéis ver, ha sido un bloqueo inteligente. Si ves un bloqueo de cualquier otra manera habría ganado igual, porque es un tutorial y está diseñado para que ganes y vayas avanzando. Este es Nicole Bolas, nos felicita... Ah, no. Nos acaba. Nos queda una quinta parte del tutorial. Pues vamos a por ella. Quinta parte del tutorial. Nos enfrentamos a Nicole Bolas, una de las criaturas más legendarias de la historia de Magic. Si no recuerdo mal, su primera aparición fue en Legends. Legends fue la segunda expansión que salió para Magic de Gazelle. Y Magic de Gazelle nació en 1993 con una colección que se llamó Colección Básica, de 300 cartas más o menos. Y a los pocos meses sacaron a Labian Knights, que era una pequeña expansión de, creo, de unas 100 cartas. Y a los pocos meses sacaron otra expansión más que se llamó Legends. Y en Legends estaba Nicole Bolas. Y Nicole Bolas pasó muchos años en el olvido. Hasta que hace poquito, bueno, poquito entre comillas, en comparación con los 25 años que tiene el juego, decidieron retomar el personaje de Nicole Bolas y últimamente lo han vuelto a sacar en nuevas colecciones con nuevas formas y muy chulo. Bueno, él ha jugado Pantano y nos ha dado turno. Nosotros jugamos Llanura y como no podemos jugar nada de los hechizos que tenemos, que cuestan mucho, este cuesta 2, este cuesta 5, este es nuevo, este cuesta 6, pues bueno, le toca a él. Él juega una montaña, como podéis ver, se pueden combinar los colores, rojo y negro. Y juega esta rata, que por 2 es un 2-2, que dice que cuando entra en el campo de batalla, cada jugador descarta una carta. Esto nos va a fastidiar un poco. Yo aquí puedo descartar o una tierra o una de las criaturas. Pensad una cosa, las tierras puede que las necesitéis para jugar vuestras criaturas, pero tener criaturas sin tierras tampoco tiene sentido. Entonces, creo que me voy a descartar la carta que más difícil tengo de jugar, que es esta que es coste 6. En principio hasta el turno 6 no puedo jugarla. Entonces, siendo inteligente, seguramente la mejor jugada sea descartarse esto. Las tierras, 3 tierras que tengo, las voy a necesitar para poder jugar este hechizo de coste 5. Así que lo último sería descartarnos este bicho de coste 6, que por cierto, vamos a comentarlo, es un bicho que pega 1 y aguanta 4 por 6. No es muy bueno, ¿vale? Porque por 6 es poco eso. Por 6 tienen que ser, como mínimo, 5-5, 6-6, cosas por el estilo, ¿vale? Salvo que su habilidad sea muy buena. Vamos a leerla. La habilidad dice que siempre que una criatura con fuerza 2 o menos entra en el campo de batalla bajo tu control, ganas una vida y robas una carta. La habilidad es muy buena. Cada vez que juegas un bicho que fuerza 2 o menos, ganas una vida y robas una carta. Robar cartas es buenísimo. Ganar vidas no tanto, ¿vale? Pero robar cartas es muy, muy bueno. Vale, vamos a descartarnos el bicho que cuesta 6, porque... Me está obligando a descartar una llanura, el juego. No quiero descartar una llanura, pero bueno, nos obliga, pues la descartamos. Sinceramente, lo óptimo normalmente sería en una partida normal descartar el bicho que cuesta 6, porque no lo vas a jugar en la vida. Bueno, su rata, que pone... Ah, no es una rata, es un chacal, pone ahí. Chacal zombie. Bueno, es un 2-2 por 2 que tiene esa habilidad tan pesada, ¿no? Jugamos tierra de turno y jugamos nuestro querido 2-2 que hemos jugado todas las partidas. Y le toca. Ojo que su mazo es multicolor, o sea, nos puede pillar sorpresa, nos puede pillar con sorpresas. Por cierto, no lo he comentado, pero él se ha descartado este dragón. Por 6, un 4-4 vuela prisa. Os recuerdo, la habilidad de volar era que solamente puse bloqueada porque tiras con volar. Y prisa, que puede atacar el turno que lo juegas. Y en su turno ha jugado una isla, o sea, ya tiene 3 colores, azul, negro y rojo, y ha jugado este hechizo que nos ha matado nuestra criatura de fuerza 2 o menos, que ya jugamos, ya lo vimos hace un ratillo. Bien, es nuestro turno. Nos ha pegado 2, nos quedan 18, jugamos tierra de turno y por 3 jugamos el Oxodon rompelíneas. Que si bloquea a su bicho, su bicho muere y el nuestro también. El nuestro pega 3. Yo no bloquearía porque nuestro bicho es mejor. Pega más y yo en principio decidiría no bloquear si me deja elegir el juego, porque como es un tutorial a veces te obligan a hacer cosas que no quieres. Vale, juega un conjuro, que es un hechizo que solo puede jugar en su turno. No es como los instantáneos que puede jugar en cualquier momento. Este conjuro dice, roba 3 cartas y pierde 3 vidas. Es lo que ha hecho. Ha robado 3 cartas y ha perdido 3 vidas. Es bueno, ¿eh? Perder 3 vidas a cambio de 3 cartas es bueno. Vale, juego tierra de turno. Nos ha dado el turno, el no ha atacado. Pero nosotros, fijaos, tenemos el truco de antes, más 2, más 2, a una criatura que sea bloqueada o esté bloqueando. Entonces vamos a poder atacar. El bloqueará pensando que mueren las dos, pero jugaremos nuestro truco y solo murió a la suya. ¿Veis? Ha bloqueado. Le damos más 2, más 2. Se convierte en un 5-4, aguanta 4, pega 5. El suyo solamente aguantados y pegados, por tanto, muere. Y el nuestro no. Vale, pues al juego le falta poner el tutorial bien en castellano. De hecho, hay muchas cartas que se ven en inglés, otras en castellano, o sea, es un cacao. Vale, ha jugado un levantarse de la tumba. Una carta muy buena, por 5 es un conjuro, lo tiene que jugar en su turno. Y pone del cementerio una criatura en el juego, directamente. Que además se convierte en una criatura zombie, de color negro. Por eso ahora es, fijaos en los colores, es negra-roja. Y a su tipo de criatura le han añadido dragón-zombie. Vale, 4-4 vuela prisa. 4-4 vuela, al volar no podríamos bloquearla más que con criaturas que vuelen. Y prisa quiere decir que puede atacar el mismo turno que ha entrado en juego. Vale, nos ha pegado de 4, nos quedan 14. Todavía no es preocupante. Jugamos tierra de turno. Jugamos el 3-4 que cuenta el juego, ganamos 4 vidas. Un poco ya veis, ya hemos anulado su ataque al ganar 4 vidas. Y bueno, como no puede bloquearnos porque su criatura está girada, atacamos con el elefante 3-2. Vale, y le toca. Como podéis ver, cada turno ha enderezado todas sus tierras y sus criaturas. Se enderezan todos los permanentes al principio de cada turno. Ese hechizo es un poco raro. Es un conjuro que copia el siguiente hechizo instantáneo o conjuro que juegue. Así que juega una ruptura sísmica que hace dos daños. A ver, hace dos daños a cada criatura sin la habilidad de volar y la copia. O sea que al copiarla hace dos daños dos veces, hace cuatro daños en total a cada criatura sin volar. Como esta abuela no recibe esos daños y sobrevive. Así que nos ha matado nuestras dos criaturas. Estamos un poco fastidiados. Vale, robamos la sexta tierra de la partida, la jugamos, tenemos seis tierras y jugamos el bicho que por seis queríamos descartar al principio de la partida, ¿os acordáis? Bueno, son 1-4. Que dice que siempre que otra criatura con fuerza dos o menos entra al campo de batalla, ganamos una vida y robamos una carta. Y más nos vale robar cartas y ganar vidas porque, fijaos, su dragón 4-4 nos está partiendo la cara. ¡Madre mía! Esto es una burrada. Por siete es muchísimo mana, pero por siete roba siete cartas. A velocidad de conjuro, solamente lo puedo jugar en su turno. No es instant, ¿no? Vale, no hay problema. Nosotros vamos lo primero a jugar este bicho antes de atacar para ver qué robamos. Porque como tiene fuerza dos o menos, gracias a este ganamos una vida, robamos carta. Vais a ver que robar cartas es... Robamos otro bicho que tiene fuerza dos, lo jugamos y robaremos otra carta y ganaremos otra vida. Obviamente es un tutorial y está preparado para que... tal. Vale, hemos robado un conjuro, que solamente por tanto podemos jugar en nuestro turno, que destruye una criatura objetivo que esté girada. Como su dragón está girado, lo jugamos y se lo matamos. Que ya digo, nos estaba haciendo mucho daño. Y llega el momento de atacar. Como estas dos las acabamos de jugar no pueden atacar, pero nuestro 1-4 sí. Es poco daño, pero es uno. Es algo. Y le toca. Él robó antes siete cartas. Tiene la mano llena de cosas. O sea que ahora jugará algo muy gordo o muchas cosas, pero vamos, estamos un poco mal. A ver, por siete se gira todas las tierras excepto una. Un 6-6. Que cuando entra en juego, hace tres puntos daños, a cada otra criatura. O sea, nos ha matado nuestros dos doses. Y este afortunadamente ha sobrevivido porque aguanta cuatro y solamente ha hecho tres. Vale, esta es la de solamente la puedes jugar cuando te estén atacando, ¿no? Que pone tres bichos uno-uno que vuelan. Así que podremos ponerlos cuando este ataque y al menos con uno bloquear. No atacamos porque nuestro bicho moriría y el suyo no saldría ningún tipo de daño, así que nada. Fijaos que cuando entran estos bichos en juego, gracias a la vida de esta criatura, vamos a robar tres cartas y vamos a ganar tres vidas. Así que, como está atacando, ha jugado otro dragón más de estos. Jugamos por cinco. Nuestro instantáneo. Instantáneo quiere decir que se puede jugar en cualquier momento. Ponemos tres tokens, ganamos tres vidas, robamos tres cartas. Es buenísima. Van a la habilidad, van a la pila. O sea, lo de la pila no quiero hablar de ello todavía, pero se juegan sus tres habilidades, ¿vale? Se activan. Hemos robado una llanura, un truco y un gato del santuario. Vale, aquí podemos, como nos quedan quince vidas, podemos no bloquear. Para poder atacar luego nosotros. O bloquear con, por ejemplo, dos o tres de estas a este dragón. Echarle un truco a una de ellas y al menos salvar a una de nuestras voladoras. Yo creo que lo vamos a hacer. Vamos a bloquear. Con esta, esta. Con esta también. Y vamos a bloquear de esta manera. Un poco para prevenir que no nos haga tanto daño, ¿no? Porque ya son seis y cuatro diez, nos quedan quince. Los mazos con rojo tienen mucho daño al jugador objetivo y ese tipo de cosas. Vamos a bloquear de esa manera. Vamos a dopar a uno de nuestros espíritus 1-1 para que pegue tres y 1-4 y matemos a este dragón, por lo menos, ¿vale? Mueren todos nuestros bichos, pero no recibimos nada de daño y matamos a su dragón. Vale. Ahora sí, estamos muy mal. A ver, vamos a robar una carta y vamos a ganar una vida gracias a la vida de este señor con este bicho. Y volvemos a robar otra vez el truco. Pero no es suficiente ese truco ahora mismo. Jugamos tierra de turno, jugamos al gato. Robamos carta, ganamos vida. Y robamos un ángel de serra. El ángel de serra es una de las criaturas más míticas y legendarias de la historia de Magic. Lo jugamos, no vamos a robar carta porque tiene más de fuerza 2, tiene fuerza 4 concretamente. Este bicho tiene una habilidad que se llama Vigilancia. La habilidad de Vigilancia quiere decir que el bicho ataca, pero no se gira al atacar. O sea, puede atacar y luego además bloquear si quiere. Ahora no puede atacar porque tiene lo que se llama mareo de invocación. Ya sabéis, las criaturas no pueden atacar el turno que las has jugado. Vamos a atacar con nuestro 1-4 porque puede. No tiene el bloqueadores, ya que esta está girada. Y le hacemos un daño más. Y pasamos turno. Podríamos ahora bloquear con el ángel de serra a su 6-6. Darle más 2, más 2. Y sería un 6-6. Y se matarían mutuamente. Pero creo que no merece la pena. Prefiero comerme 6 de daño, porque me quedan 16. Y dejarme el ángel de serra enderezado para poder seguir matando a sus bichos. Fijaos, nos mata nuestro bicho estrella, con el que estábamos robando tantas cartas y ganando tantas vidas. Porque esto destruye una criatura de fuerza 2 o menos. Y ha jugado. Un 1-5 que no hace nada más que eso. Y un 5-3 que ya es más peligroso. No, como he dicho antes, no ve bloquear. Nos podemos comer 6 de daño. Vale, ahora. Ahora, hemos robado el encantar criatura este que da más 3, más 3 y volar. Podríamos ponérselo al gato, para que pegase 4 volando y no pudiese bloquear, porque sus bichos no vuelan, y solamente podría ser blocado por criaturas con volar. O podríamos ponérselo a nuestro ángel de serra, para que sea gordísimo, y le hacemos mucho daño, y además podríamos bloquear perfectamente a cualquiera de sus criaturas. Y es lo que vamos a hacer. Aquí yo creo que daré igual, porque además el tutorial está diseñado para que puedas ganar fácilmente. Como tiene la habilidad de vigilancia, atacará sin girarse. Atacamos solo con el ángel de serra, otra de las criaturas más míticas y legendarias de la historia de Magic. Le hacemos 7, fijamos, ya el siguiente turno cuando ataquemos le matamos. Y se queda enderezado para poder bloquear a sus criaturas. Además sobrado. Pegasita aguanta 7, ninguna lo mata. Vale, vamos a bloquear. Con el ángel de serra. A su 6, 6. Y con el gato, al 5, 3. Por dos motivos. Primero, porque lo vamos a poder matar gracias a nuestro truco de combate. Bueno, en los dos, pero matamos su segundo bicho más gordo del 5, 3. Y segundo, porque podría tener cualquier tipo de truco. Si no bloqueo 5 y 1, 6, me bajaría 4. Y podría tener algo en la mano con lo que me hace 4 daños. Antes del daño, le tiro más 2, más 2 a mi gato. Con lo que pasa a ser un 3, 4. Y así mueren las dos. Me entra solamente uno de este. Y ya está. Supongo que aquí ya no habrá más problema. Atacamos. Salvo que él tenga un algo. Un hechizo o que mate criaturas. O un truco o algo. Atacamos con nuestro 6 y 7 bola. Y ganamos. Vale, ahora ya sí que hemos terminado el tutorial. Bueno, en este tutorial. Esta partida final del tutorial. Hemos visto un montón de... De hechizos superpoderosos. Pero esto no es nada. En Magic hay hechizos mucho más poderosos que todo esto que hemos visto. Y criaturas mucho más moronas que hacen muchas más cosas con más habilidades y muchos... O sea, esto solamente es una pequeñísima muestra de lo que es Magic. Bueno, espero que el tutorial os haya gustado. Vamos a ver qué recompensa nos dan. Supongo que un mazo, unas cartas... No, no me lo dan porque supongo que en su momento ya lo hice el tutorial o algo por el estilo. Así que no hemos podido ni siquiera ver el regalo que nos daban en el tutorial. Como decía, espero que os haya gustado el tutorial. Ha sido largo, pero creo que haya merecido la pena para los principiantes que hayáis aprendido de lo básico. Os recomiendo que os metáis en la página de Magic the Gathering. Buscadla. El nombre de la página, ahora mismo no recuerdo cuál es. Creo que es wizards.magic.com, me parece. No estoy 100% seguro. Buscadla en Google, ¿vale? Wizards of the Coast es la empresa dueña de Magic. Y entonces la página se llama así, algo así. Wizards.magic.com o magic.wizards.com, algo así. Y ahí tenéis un montón de información. Descargaos el juego, si podéis, porque está en fase beta y hay que primero solicitar una invitación. O os podéis descargar también el Magic Online. Lo que pasa es que el Magic Online es de pago y es otra forma de jugar a Magic, pero es distinta. Es de pago inicialmente y el Magic Arena no. Magic Arena es un juego gratuito. O id a la tienda más cercana que tengáis a vuestra casa de juegos de mesa, juegos de rol, juegos de cartas. Y compraos un mazo y empezad a jugar. Bueno, espero vuestros comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!